Queridos amigos, qué gusto que nos permiten entrar una vez más a sus hogares. En estas semanas pasadas hemos estado hablando, primero hablamos sobre nuestra señora de Coromoto, la semana pasada hablamos sobre nuestra señora de Aparecida y hoy vamos a hablar sobre el señor de los milagros. Es una gran devoción que se tiene en Perú y hemos invitado a César Simón y a Brent Rondón para que nos hablen. Ellos son peruanos para que nos hablen y nos expliquen cómo surgió un poco la historia y también cómo ha sido de gran ayuda para la vivencia de la fe, la devoción al señor de los milagros. Nos acompañan César, Marina, Guillermo, Sister Yanis y Brent. Sin más, les dejo con César. Bienvenidos. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Es una gran oportunidad para nosotros, la comunidad peruana, poder llegar a sus oyentes para invitarlos a la celebración del señor milagros. Es una celebración que hacemos los peruanos todos los años alrededor del mes de octubre. Lo que queremos es organizarlo todos los años y este año lo estamos organizando el 16 de octubre en la iglesia de Santa Teresa de Colcata a la 1 de la tarde. Esto queda en Bishu. Y básicamente quería invitarlos a todos por lo importante que es para nosotros, el gran apego que tenemos los peruanos a los señores milagros. Es una devoción que viene desde la colonia más o menos del siglo XVII, cuando negros angoleños que vivían afuera de la ciudad de Lima pintaron una imagen del señor de los milagros para rendirle devoción. Inicialmente no fue aceptada por la comunidad católica porque no se sabía si ellos ya estaban más o menos insertados en la fe o no, porque ellos venían de otros sitios, de África, y no sabían qué tipo de adoración tenían. Básicamente los eventos que ocurrieron en Perú fueron increíbles. Básicamente es parte del milagro, es que cada cierto tiempo ocurren terremotos en Perú. Y en el siglo XVI se ocurrió un terremoto muy fuerte que devastó la ciudad de Lima. Y muchas edificaciones con grandes costos de construcción quedaron derrumbadas. Sin embargo, este pequeño muro donde estaba pintada la imagen quedó en pie. Era un muro de adobe, básicamente hecho de barro. Y la gente empezó a tener más adoración y se pidió que fuese un culto para toda la ciudad. El grupo religioso, las órdenes religiosas todavía no lo creyeron conveniente. Pasaron un tiempo adicional y 100 años después volvió a ocurrir otro terremoto que devastó la ciudad nuevamente. Y sin embargo el muro quedó en pie. Así que esto jaló un poco, convenció un poco a las autoridades que era algo milagroso y que realmente la gente se apegaba a ellos. Además porque veían la cantidad de gente que asistía. Esta devoción ha ido creciendo. Y el día de hoy más o menos un millón de personas asisten a la devoción en el día, en el día principal. Pero sin embargo esta devoción se da sobre todo un mes. Y se da toda la semana sale la imagen en procesión, seguida por millones de fieles, y vuelve a otra iglesia. Visita la iglesia en iglesia y pasa por todos los barrios en Lima. Y es un evento que ha seguido por todo Lima y en especial en todo el Perú. A medida que pasan los años, los inmigrantes peruanos en otros países han llegado a la misma devoción. Y hoy en día el evento ocurre en muchas ciudades. Está ocurriendo, por ejemplo, este domingo está ocurriendo en Patterson, la procesión, lo vamos a tener en Pittsburgh el día siguiente, en dos semanas, octubre 16. Y así en todas las ciudades, no solo en Estados Unidos, pero en México, en Colombia, en Japón, en donde hay peruanos, ocurre esta procesión. Es muy milagrosa. Básicamente le invito a todos a que por favor se acerquen a la imagen y pidan por un milagro, que es muy seguro que les va a ocurrir. Es así como creció en realidad la devoción. Mucha gente va a la procesión para solicitar un milagro y una vez que ocurre vuelve. Y la cantidad de gente es porque básicamente ellos han sentido que el Señor realmente responde a sus plegarios. Me gusta reflexionar en cuál es la actitud de hoy en día para lo que es la parte religiosa en las personas. Y yo creo que el Señor de los Milagros tiene un gran significado en estos momentos, dado la cantidad de fenómenos naturales, de desastres naturales que ocurren. Yo me acuerdo de haber vivido el terremoto en Estados Unidos en 2011, que dañó el monumento a Washington, y no se pudo abrir hasta 2015. Terremotos no ocurren muy a menudo acá. Ese terremoto fue de 5.8. Hoy día vemos cómo hay huracanes, que después del huracán de hace cinco años que destruyó Puerto Rico, otra vez viene el huracán Fiona, y otra vez viene el huracán Ian, y destroza ciudades. Vemos cómo, además de estos grandes desastres, ocurren otros desastres como en Texas, en donde los niveles de agua de los reservorios están casi en cero. Esos desastres naturales están ocurriendo cada vez más seguidos. Las ciencias nos dicen que ocurren más seguidos. Y nosotros tenemos que estar preparados para ellos, para responder no solo científicamente, pero también como comunidad y como sociedad. Nosotros en Perú hemos vivido desastres naturales durante toda nuestra historia. Esto viene de la parte cristánica. O sea, tenemos nosotros problemas, desastres naturales, como el fenómeno del niño que ocurre cada cinco años, y ocurre alrededor de diciembre. Le llamamos justamente el fenómeno del niño porque ocurre en diciembre, y nos hace reflexionar sobre un momento especial del nacimiento del niño Jesús, y que eso impacta nuestras vidas. Pero antes de llegar a diciembre, tenemos los terremotos en octubre. Y tenemos terremotos también cada cinco o cuatro años, terremotos de gran magnitud, terremotos mucho más allá del terremoto que vivimos acá en el 2011, que fue alrededor de grado 6. Allá tenemos terremotos de grado 8. Grado 8 significa que es 100 veces más potente que uno de grado 6, porque es en escala exponencial. Y eso tenemos terremotos cada más o menos, cada 100 años esperamos un terremoto de grado 8. Y como les he dicho, históricamente destrozaba la ciudad de Lima y otras ciudades similarmente. Entonces los peruanos ya estamos acostumbrados a sentir ese tipo de preocupación por los terremotos que hay. Y este tipo de celebraciones básicamente lo que nos hacen es reflexionar acerca de ello. Nosotros los peruanos no nos acercamos a la imagen a pedirle que por favor quite los terremotos o que ya no haya diluvios o que no haya desastres naturales, porque sería ilógico. Nosotros nos acercamos a la imagen a pedir que haya unidad, a que nos unamos, a que estemos preparados para que si nos encuentran esas dificultades, estemos en el mejor momento. Le pedimos a Dios que nos mantenga preparados para el terremoto o el desastre en que está. Y que para que estemos unidos para reconstruir las ciudades después de que suceda estos desastres. Y eso lo hemos ido haciendo durante años. Y eso es lo que más o menos la gente va a tener que estar haciendo. Hoy en día, estamos pensando en enfrentar el cambio climático. Y no solo enfrentar de manera económica o social, sino también de manera psicológica y espiritual. El acercarse a los milagros nos da una fortaleza psicológica y espiritual de saber que estamos unidos. El salir en procesión nos hace sentir a todos por igual, que todos caminamos en la misma dirección, siguiendo una imagen, siguiendo unos valores que nos hacen parte de una sociedad y que nos devuelven todo el tiempo a esas raíces culturales que tenemos. Eso es básicamente el mensaje del señor Milagros y por lo cual queremos invitar a todos a que participen. Ve tu primero, Guillermo. Nada, me encantó porque yo vengo a este programa a aprender tantas cosas que siempre aprendemos y me ha hecho muchísima gracia enterarme y me han venido como que siete ideas con el discurso de César. Lo primero que les cuento y les enseño, ya sé que cada quien tiene su propia, su ser, lo que en alemán llaman un local patriota, un patriota localista. Tenemos en México una cosa muy parecida que en la ciudad de México, donde también tiembla mucho, que es Nuestra Señora de Los Ángeles. Ciertamente esta es una pintura que ya está inspirada en Nuestra Señora de Guadalupe, pero la pintó un indígena en su casa en una pared de adobe en una parte que llamamos lagunilla porque era parte del antiguo lago de Texcoco y pues una lagunilla, es una laguna, se levantó el agua, se cayeron todas las paredes, todas las casas, salvo esa pared. Y esa iglesia, la tienen hoy los jesuitas, la pusieron en el altar mayor, en el último temblor fortísimo que tuvimos en México se cayó la cúpula de la iglesia, la iglesia está cerrada, pero la imagen sigue intacta. Lo cual, vamos, me lo ha recordado fortísimo yo que no conocí a este Señor de los Milagros. Por otro lado, me encantó la idea que dijiste, no le rezamos a la pintura, le rezamos al Señor representado en la pintura y si hacemos la procesión, es que la procesión es una imagen de mi vida, yo que camino de cara a Dios. Entonces, me ha encantado, César, conocer esto y pues nada más quería yo decir lo que quería decir y te dejo para que nos cuentes más cosas. Yo, César, nomás quisiera hacer una pregunta que va un poquito del comentario de Guillermo de la mano. Yo había escuchado y tal vez estoy erróneo, había escuchado que ha habido dos grandes terremotos. En el primer terremoto fue donde la pared donde estaba el Señor de los Milagros, no se cayó y en el segundo gran terremoto la gente recordando ese hecho de la pared sacó el cuadro para pasearlo alrededor de las calles y así es como empieza así la procesión. No sé si estoy en lo correcto o si cuando me lo comentaron fue... lo entendí mal. Lo que yo sé es que hubieron dos grandes terremotos. El primero, como tú dices, la pared no se cayó. En el segundo fue donde la gente... Lo que yo sabía es que la gente pidió más bien al obispado que se reconozca. Y seguramente ahí es cuando sale en procesión la imagen. Yo lo que tengo entendido es que la imagen está pintada sobre un muro, lo cual es un poco difícil de sacar. Es posible que después hayan pintado otras imágenes y ahora lo que sale es una imagen, un lienzo que es una copia de la imagen del muro. Y el muro está en la iglesia, está levantado, el muro, pero ya a veces es algo más moderno, con maquinaria moderna, está un poco más levantado a la vista de todos. Lo que sé también es que estudios que se hicieron hace más o menos 20 años indicaban que la pintura que vemos hoy ha sido retocada muchas veces y hay dos o tres lienzos anteriores de lo que fue la pintura original. parece que la gente ha querido mantener o arreglar más cosas. Algo interesante también que hay que tomar es que hay muchos nombres que tiene el señor, uno es el señor de Pachacamilla, el señor de los milagros, el señor Pachacamilla porque es en la zona de Pachacamilla, también se llama el señor de los temblores porque justamente se pide en esta época de temblores y tiene muchas cosas que adornan a la imagen. Tiene a la Virgen María San Juan a los lados, eso lo hace distinguible de otras imágenes de Cristo, pero también tiene el sol y la luna que son imágenes un poco más antiguas de ritos o digamos de adoraciones prehispánicas. Eso es parte de lo que está y encima está el espíritu sano como una paloma. Básicamente esos son los simbolismos que están en la imagen que identifican a la imagen a diferencia de otras imágenes que seguramente hay. Perdón que sea curioso pero lo estaba yo preguntando al que todo lo sabe, me refiero a Google y dice que el segundo gran terremoto fue en 1746 y que se sacó una réplica de la imagen y que en ese momento dejó de temblar la tierra y que debe de coincidir con un enorme hoy le llamamos tsunami que entró y que no devastó la ciudad de Lima y que el virrey del momento que era pues muy bueno muy buen administrador logró solucionar todas las destrucciones que tuvo el terremoto y el peligro de la mar que llegaba y que le dieron el título de conde de superunda que superunda significa por encima de las olas. Sí, sí es cierto Guillermo. Muy interesante mira yo tuve la oportunidad de viajar a la ciudad que está al sur de Lima la parte de Cañete de Pachacamac esa área ¿no? y encontramos pequeños pueblitos en la costa del Perú donde 100% de la población es negra lo cual a veces llama la atención yo sé que Perú es una amalgama de razas ¿no? la cultura inca la cultura europea la cultura asiática los chinos y los esclavos ¿no? pero si tú vas al sur de Perú en estos pueblitos y específicamente me acuerdo el pueblito se llama El Carmen 100% son africanos y por supuesto la imagen del señor allá es negra y creo que la historia y César quizás me corroboras era no era tan blanca como quizás a veces ahora la vemos era una imagen más más oscura reflejando la 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 fe del grupo del cual salió la pintura ¿no? si es cierto permíteme entrar acá porque es mi observación en estas semanas se escucha bueno todos nosotros conocemos la historia de Guadalupe y oyendo la historia de la virgen de Coromoto y ahora señor de los milagros y estas apariciones están dirigidas están dirigidas a la gente al pueblo oprimido me parece que viene del pueblo indígena Guadalupe parece ser una indígena escuchamos escuchamos la historia del jefe de Coromoto que recibió el beneficio de la aparición y ahora el señor de la de los milagros que tiene mucha atracción para la gente negra y eso me me da esperanza y me gusta mucho me toca mi corazón claro claro y lo bonito del señor milagros es que justamente tiene como dice Ren también esa esa imagen que no necesariamente ya es negra negra sino hay una especie de mezcla ahí porque una de las cosas que hizo interesante lo cual dicen que es el señor de Pachacamaya y que parece que reflejara lo que era el culto anterior al señor de Pachacamaya que era la zona donde vivía Lima y eran los indígenas es que muchos indígenas siguen a la imagen muchos nativos siguieron a la imagen no solamente los negros anguleños o gente de descendencia africana pero muchos nativos han seguido la imagen y hoy en día lo sigue todo el mundo eso es lo bonito que realmente es abierto a todo es para todo el mundo y todas las razas como decimos en Perú somos un crisol de sangres lo sigue básicamente no hay distinción y en la procesión básicamente es eso no hay razas no hay estatus no hay niveles en una sociedad tal vez Guillermo no sé tal vez me confirme pero en una sociedad en que vino en que fue un envirreinato donde había muchos una jerarquía muy vertical hasta el día de hoy siguen habiendo esas diferencias sociales o diferencias de clases muy marcadas y muy difíciles de romper y sin embargo este tipo de actividades rompe eso hace que todos seamos iguales y más bien es un honor cargar al Cristo ser parte de las cuadrillas que cargar al Cristo es un honor y no importa si eres zapatero si eres ingeniero si eres médico si eres si trabajas vendiendo es un honor realmente ser el cargador del Cristo y básicamente ahí se mezclan se mezclan todo tipo de razas todo tipo de niveles sociales si yo recuerdo en mi visita a Perú noté mucho sobre las clases sociales que quizás son todavía más marcadas las diferencias que lo que tenemos aquí en México como que ustedes conservan del periodo virreinal todavía más fuerte esta idea de las antiguas castas que aquí en México gracias a Dios se ha desaparecido México no somos realmente ni clasistas ni racistas gracias a Dios pero lo que tú dices me encanta y además cada quien tiene su su loca idea deberíamos de promover esta devoción del Cristo de los milagros como que en dos sentidos estamos en tiempos de Francisco y Francisco abiertamente nos dice que que hay que salir a las periferias y tomando en cuenta lo que acaba de decir Sister Janice podríamos decir es una es una devoción que nos invita a ir a las periferias y creo que César con tu plática lo has dicho por otro lado con todo esto del cambio climático el Papa por me sacó de repente el Papa por cierto acaba de editar sacar una nueva película sobre el cambio climático se la recomendaría se la recomendaría se la recomendaría a todos verla es gratis la encuentran con facilidad se llama The Lecha la carta y pues bueno parecería también que si estamos buscando una imagen que nos sirva como patrón para luchar contra el cambio climático pues nos estás diciendo que esta es una devoción que que ha llevado esa línea a lo largo de la historia yo tengo una unas preguntas porque a mí me ha impresionado mucho en las procesiones que he participado sobre todo aquí en Pittsburgh porque como es la imagen de cruz de nuestro señor crucificado y nos nos como que nos nos lleva a la semana santa y luego yo veo que todos los que cargan la cruz llevan sus túnicas que son moradas y las velas son moradas y todos los colores son como digamos como de para prepararse a la semana santa un poco como tipo cuaresma entonces todo eso yo creo que tiene mucho significado ¿verdad? porque es el color morado y por porque se llevan así todos sus hábitos ¿verdad? no sé si sabes la explicación ¿o cuál es? sí básicamente hay dos 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 ideas o dos fundamentos para eso uno es que básicamente es una penitencia una preparación para un terremoto que pudiera haber ¿no? entonces básicamente dice vamos a nosotros prepararnos vamos a a tener cierta penitencia cierto esfuerzo porque sabemos que tal vez lo que tengamos ahora no lo vamos a tener mañana este las situaciones no vamos a tener entonces tenemos que saber que podemos sufrir en el futuro hay que estar preparados para ese momento y y prepararnos digamos para para un eventual desastre que pueda venir ¿no? en la ciudad y y lo otro también es que no sé si es coincidencia o por razones y los vinagros es que en Lima se sembran muchos jacarandás especialmente en la plaza de armas ya no existen y los jacarandás florecen también en morado entonces la ciudad de Lima se vuelve morada se volvía morada también en octubre y y la gente por todo eso el mes morado es el mes de que la gente se usa hábitos que la ciudad se pone morada y que están en preparación para los terremotos todo eso se concluye y y es habitual usar los hábitos morados tanto hombres y después mujeres también también este la la imagen está alojada digamos la casa de la imagen está en la iglesia de las nazarenas que son las madres carmelitas se llaman las nazarenas y ellas usan el color morado como hábito y también de ahí salió poco que identifica si tú vas a la iglesia que ustedes creo que han ido vas a ver muchísima gente con el hábito todo el año no solamente en octubre pero esa iglesia este son de estas madres y eso también ha pasado a lo que es la comida por ejemplo este tenemos platos típicos en Perú como la mazamorra morada que se hace en base al maíz morado entonces el mes de octubre la mazamorra morada es la comida que todos van a preferir como parte de la celebración y luego también está el famoso turrón de Doña Pepa otro tremendo es un pedazo de postre sólido carbohidrato con caramelos y miel es un poco pesado pero y viene de la época de los milagros que la señora está igual que en tu país a todos los José le dicen Pepe la señora José Fina fue la que tuvo que se accidentó que no podía moverse le rezó la imagen y prometió que si se sanaba iba a ir a Lima pero en el sueño que tuvo le llegó la receta de este postre entonces cuando fue a Lima ella anunció que le llegó en el sueño la receta la preparó y comenzó a distribuir a la gente y de ahí se hizo popular que el día de hoy tú vas a encontrar no solo en octubre ya sino todo el año vas a encontrar el turrón de doña Pepe o sea ha pasado también a la cultura ahora lo que es el señor milagros y lo que decía César la penitencia del mes morado le llamamos el mes morado también la gente ya no usa ningún tipo de color en las ropas simplemente entonces la penitencia de usar tu hábito y vas a hacer un sacrificio ya sea algo que te guste lo vas a obviar y la gente y hasta ya los niños también a veces usan un pequeño el hábito de la camisita del hábito o sea que está muy arraigado y hay días en el mes en que no solamente es fin de semana la procesión también es día de semana o sea que la gente está trabajando y vas a ver por la ventana de tu oficina pasar la imagen pero es pues un acontecimiento por la cantidad de gente que dijo César más de un millón de personas o sea es una muchedumbre de gente primero llega la imagen y es un fervor y es una es una energía la fe es increíble solo para beber este como es impresionante te digo es es lindísimo algo que me ocurre ahora y todo eso sin tomar alcohol toda esa gente en gran número pasando días de devoción y no hay nada de bebida alcohólica eso me impresiona mucho yo imagino que es igual con Guadalupe que nada de alcohol estoy no debo de decirlo pero estoy pensando por ejemplo en Brasil durante carnaval todo 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 el mundo tomado yo quisiera hacer una pregunta he tenido la oportunidad bueno dos preguntas he tenido la oportunidad de participar en varios años aquí en Pittsburgh en la procesión y sé que hasta adelante va el o no sé cómo se llaman los cargadores con la imagen detrás va el el sacerdote o el obispo y detrás todo el pueblo de Dios qué es lo que se suele hacer durante la procesión porque me ha tocado cantos me ha tocado rezar el rosario pero en Perú cuál es la tradición que se suele hacer durante la procesión primera pregunta y la segunda pregunta es hace un año estando en en este en Minnesota pues me tocó convivir con muchísimas familias de todo el país del ministerio latino y al menos varias familias me dijeron que estaban teniendo la procesión y una procesión muy grande en las calles de Manhattan en Nueva York entonces ahorita César al inicio comentaba que en Patterson se tiene esta semana la siguiente semana en aquí en Pittsburgh en qué otras ciudades de Estados Unidos ustedes saben que se suele tener esta procesión para pues ayudar y difundirla cada vez más ¿no? sí bueno tú también me puedes ayudar en esto básicamente en Perú lo que yo sé es que es más que todo los cánticos los cánticos la imagen va visitando hace muchas paradas porque visita local tras local o sea visita casas se acerca a la casa gira se acerca y hace una avenia a las puertas hace una avenia a las empresas se va avanzando por las calles y va haciendo visitas a las casas como que la imagen visita las casas obviamente no sea grande solamente desde afuera y la gente que viene a la casa hace algo especial ¿no? hace una especie de conmemoración por el señor adorna la casa de manera especial sueltan palomas sueltan flores a la imagen cantan o generan generan cánticos especiales por específicamente por cada empresa ¿no? y cada empresa ya tiene más o menos la hora a la que va a llegar y muchas veces es en la madrugada 2, 3 de la mañana 4 de la mañana está la gente esperando a que llegue la imagen a su casa a visitar y es un acontecimiento muy especial para las empresas para las casas inclusive clubes clubes deportivos clubes de fútbol clubes de deportes instituciones alcaldía todo el mundo quiere que la imagen la visite y es un acto especial y honra a la empresa el que la imagen la vaya a visitar y lo que existe son cuadrillas acá tenemos una sola cuadrilla pues la profesión es un poco pequeña pero básicamente las cuadrillas son por calles organizadas básicamente 32 personas que cargan la imagen y van cambiando de cuadrilla cuando pasa bueno digamos una calle o un grupo de calles cambia la cuadrilla y van cambiando de personas ¿no? y son específicas y existe una numeración para cada cuadrilla y como decía antes es una cosa especial participar de la procesión además en la misma procesión lo que hacen es velas incienso las mujeres los hombres cargan las mujeres aroman las calles con incienso van adelante de la procesión y van dirigiendo el canto eso es algo interesante porque las mujeres tienen un rol muy importante en la procesión los hombres cargan y hay un cordón de seguridad que también son hombres alrededor pero también hay mujeres luego lo que hay adicional es obviamente rezos velas para la gente que sigue y muchas veces alrededor o en momentos hay momentos de descanso o sea obviamente hay sitios donde uno come uno puede tomar agua porque la procesión es bastante larga ¿no? entonces no a todas las personas les resulta igual seguir la procesión por muchas horas sí y en cuanto a las ciudades aquí en Estados Unidos aquí estamos en Pittsburgh y si haces un círculo alrededor de Pittsburgh tenemos Columbus hacia el hacia el oeste donde hay una procesión está Cleveland en Ohio también dos horas de acá hay una procesión este no sé si en Harrisburg hay hacia allá pero si más allá tú llegas a Filadelfia y hay un grupo un grupo grande de peruanos y más allá está Patterson o sea que ya la esta esta celebración ya ya se ha establecido en ciudades de Estados Unidos donde hay inmigrantes peruanos por ejemplo tú vas a Amazon punto com y ya puedes encontrar cantidades de las pequeñas medallitas un montón de cosas del Señor de los Milagros o sea que ya también entró por ese lado porque antes la comunidad peruana de Pittsburgh lo que hacíamos era una pequeña lista de quién iba a viajar a Perú y le damos un poco la lista de qué cosas tienen que traer para el siguiente año sobre todo estos los hábitos en el pasado hemos traído hábitos extras y luego hemos traído pequeños pequeños regalitos o las velas los sirios estos sirios que son enormes con la imagen de los milagros o sea que ya se ha vuelto ya una celebración más difundida digamos en Estados Unidos ahora en cuanto a las flores que hablaba César como ustedes saben en Pascua hay muchas ciudades que adornan las calles con flores pero también para el Señor los Milagros ahora también se ponen flores por donde va a pasar el Señor así que es una festividad y octubre es un mes en Perú es un mes está en la primavera en Perú es la primavera o sea que estamos todos alegres las flores que hablaba César Jacarandás o sea es es un ambiente bien bonito bien simpático México también es un país de jacarandás también se ponen moradas pero la diferencia es que para nosotros la primavera cae en marzo abril y coincide con la semana santa claro es lo que hay que pensar que Perú tiene pues está abajo del ecuador y entonces tiene distintas las estaciones pero bueno me han metido como si yo estuviera viviendo en ciudad como Oaxaca y cosas por el estilo todo lo que han contado y que aunque no me ha tocado estarlo me lo puedo imaginar sobre todo por la riqueza cultural que Perú y México tienen una identidad cultural muy parecida en el sentido de una España barroca que de alguna manera domina pero que se mezcla con el sustrato prehispánico entonces la verdad es que el Perú culturalmente es riquísimo cuando Brent nos estaba hablando de la comida también en México es curioso como hay platos típicos de cuaresma platos típicos de digamos de pedir perdón de hacer penitencia etcétera entonces hijo es que ha estado delicioso esta plática y también hay un equipo de fútbol fútbol profesional que se llama Alianza Lima y el equipo usa bueno es azul marino y blanco no César es azul marino y blanco es el único equipo de fútbol que oficialmente la FIFA reconoce que puede cambiar el color de su camiseta en un mes y el equipo de fútbol cambia su camiseta de azul y blanco a morado y blanco en el mes de octubre por la devoción hacia los milagros pero obviamente no es solo para los hinchas de ese equipo es para todos los hinchas de fútbol y de todos los deportes obviamente hacia los milagros como hay muchos clubes lo siguen es algo muy especial y la otra que quería comentar era que César mencionó cuando la imagen va a visitar a la ciudad a las casas y él habló de la avenia esta avenia si tú te puedes pensar en las toneladas que pesa la imagen son toneladas los maderos que tú cargas son 450 kilos más o menos a 350 kilos 450 450 450 kilos o sea es ok entonces cuando tú haces la avenia tienes que un poco doblar las rodillas y el peso que significa eso y la imagen realmente hace la avenia pero es una actividad físicamente extremadamente fuerte y que la gente lo hace cada vez que la imagen pasa y hace la avenia y aquí en Pittsburgh nosotros hacemos la avenia no más que quizás la gente no pone atención a los detalles pero nosotros como los cargadores decimos la avenia y todos como que hacemos la boca la avenia pero ese acto no más de la avenia en la imagen en Lima es un peso muy muy fuerte sí el peso y la coordinación que hay que tener para las 32 personas poder hacer la avenia porque no es que todos a la vez bajan es una coordinación especial sí ahora supongo que entonces están repartidos en hermandades estos que se van intercambiando y que tendrán también alguna actividad espiritual a lo largo del año además de ir practicando todos estos movimientos un poco como hacen también las profesiones en España correcto y hay una cadencia hay una cadencia entre los que cargan de cómo la imagen va se va a mover de derecha a izquierda y todos más o menos siguen la cadencia la otra cosa es la música la música tradicionalmente la música es tocada por la guardia republicana del Perú tenemos la guardia civil del Perú tenemos la guardia republicana del Perú pero la guardia republicana es la que tiene su banda y ellos son parte de la celebración de tocar los himnos y la música a veces he oído también en Pittsburgh en Pittsburgh he oído el quechua el cabrón el padre nuestro en quechua y ustedes se acuerdan quizás se acuerden la conocieron a nuestra querida ya difunta Salomé Gutiérrez y Salomé es la que hacía la parada en la procesión en Pittsburgh y ella rezaba el padre nuestro en quechua y se vestía con el traje típico de los incas ¿no? sí o sea que es parte también de la celebración y luego el himno de los milagros es un tono bien es bien lento pero es muy profundo es muy sentimental si tú realmente lo tomas y lo cantas y en la procesión realmente es muy es muy este te mete en la procesión te mete en la fe y a veces se repite en las mismas palabras pero es muy muy significativa esa que es parte también de la procesión y tenemos a Paco nuestro querido Paco Bernardo que es el músico que él tiene la grabación la cual la pasa por la procesión y te vas escuchando la música pero es una es una canción bien bien especial para cuando estás en la procesión y tiene que ser lento porque la imagen va al ritmo de la canción va avanzando al ritmo del canto entonces es una canción lenta y profunda como dice Breno me alegra mucho que nuestros jóvenes al menos los que van a la iglesia para el día de para todas estas celebraciones me alegran mucho que ellos están expuestos a devociones tan profundas y no sé si soy cierto pero creo que eso es lo que se llama religiosidad popular y es es lo que más me impresionó cuando fui de misionera a Brasil me impresionó mucho porque es una devoción tan profunda parece ser un tipo de misticismo y me alegra mucho que nuestros jóvenes están expuestos a esta espiritualidad y también lo que dijo César que en Perú los que cargan son los hombres por el peso la suerte de estar en Pittsburgh es que el anda no pesa mucho digamos y las mujeres se han expresado el deseo de cargar el anda así que también las mujeres pueden cargar el anda en Pittsburgh pues César Brent les queremos agradecer de corazón para mí han sido muchas cosas nuevas es muy distinto participar en una procesión sin tener mucho conocimiento de causa de cómo porque la música cómo se mueven cómo caminan de dónde viene la tradición porque se visten demorado yo iba a preguntar demorado la pregunta pero se me adelantó Marina y de una de otra forma nos ayuda no nada más a conocer mejor la tradición sino a vivirla y participar de un modo más activo que nos lleve a tocar nuestro corazón algo que tenemos todos los latinos es que nosotros no nada más participamos de una misa o participamos de una procesión nosotros vivimos esa misa vivimos esa procesión y para aquellos que lo lo hemos hecho o lo hacen pues es fácil de entender cuando uno vive una procesión o una misa que cuando uno participa no porque estás participando con el alma con el corazón estás en constante oración estás pidiendo por los demás etcétera les queremos agradecer de corazón y sin más queridos amigos nos vemos la próxima semana que Dios los bendiga no 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 Gracias por ver el video.